Saludos gente, un nuevo vlog, les confieso que no tengo mucha energía, así que no me van a ver tan pompeado como siempre Es que estoy cansado, tengo sueño, estamos en lares, vinimos a visitar la suegra Pero ya mismo me voy a pompear, ya mismo me voy a poner feliz Porque mi amada suegra decidió dejarme una gallinita del país Ahí está el pescuezo, ahí están los muslitos Ya ustedes saben, una revive muerto, gracias suegra Que te aproveche Así que ya mismo me despierto con la gallinita del país, acompáñanos esta semanita que va a estar cool Esta es la parte que a mi esposa le da asquito Cuando me como el corazón, el hígado No se no venga a besarme con esa boca ¿Cómo que no venga a besarte con esa boca? Da un besito Esto es lo más bueno Parece que alguien más te dio su corazón, aparte de yo Sí, la gallina, míralo ahí Estamos saliendo de casa de la suegra, se los dije que ese asopado me iba a poner bien activo Estoy activo ¿Qué pasa? No, no estás activo Bueno, hoy es viernes, vine con mi hermano a la escuela de mi sobrino, al que no he visto todavía, a buscarlo Es sorpresa, yo espero que se emocione cuando me vea ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿De vela, tío? Sí ¿Y con quién te vas a ir? Contigo ¡Eso, chócala! ¿Cómo que tú me llamas? Deja ver Pita, pita Pita con los dedos ahora, pita con los dedos Muy bien, muy bien Básicamente lo que él está intentando hacer es esto Eso Mételo con los dedos Muy bien, vas bien, vas bien Bueno, el 6 cumplió mi sobrino y se le celebra mañana sábado, pero hoy 9, cumple mi hermana Así que estamos aquí en su casa, darle sus regalitos y vamos a ir a comer algo bien nutritivo, bien saludable Para estas dietas en Puerto Rico ¿Quién cumple año hoy? Mi mamá Mi mamá ¿Cuántos cumple? ¿Cuántos cumple mamá? ¿Eh? Dime 18 18 18 18 Una mamá joven ¿Y cuánto tú cumpliste? ¿Cuánto? 5 Diantra, eso hace ver mal a mamá y a mi mamá ¿Cuánto tú cumpliste? ¿Cuánto tú cumpliste? ¿Mamá cumplió? Esa parte le ponemos ¿Tú quieres cantarle a mamá? ¿Sí? ¿Todos juntos? ¿Les vamos a cantarle? Dale Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday mommy Happy birthday to you Ok, ahorita les dije que veníamos a comer algo muy saludable Estamos teniendo un régimen alimenticio Miren esto Estos son unos nachos light Bajo en grasa y calorías Y aquí tenemos un surtido Light también Chicharrones orgánicos Rellenos de aire Son rellenos de aire Y unos pastelitos bajo en grasa Me falta el juguito, ¿verdad? Sí, de coco Por qué Venga Buen provecho Seguimos en Puerto Rico Seguimos viviendo aquí Se fue la luz Este cumpleaños está bueno Se fue la luz Prendemos las velas Es que no podíamos perder la costumbre Tenía que irse la luz en algún momento Ya estamos escuchando a la planta Se supone que haya luz En los próximos minutos Quizás en los próximos segundos Hoy es sábado Hoy es el día de la fiesta ¿Qué estamos celebrando hoy? Cumpleaños ¿De quién? Mío Chócala, chócala ¿Cuántos cumpliste? Cinco Cinco años, corillo Dile, dile Disfruta mi fiesta, dile Disfruta mi fiesta Esta es mi madre Vamos a hacer algo Dale gracias a la gente por los pejos Ay sí, pero dile a ti Que no le he dado la gracia Estamos bien agradecidos Porque ustedes cooperaron Con la adopción de los chicos Que llegaron a esta casa en Navidad Y estoy bien contenta Porque hay muchos hogares buenos De familia buena Y muy agradecida Que le dieron un buen hogar a los perritos Espero que los cuiden mucho Mami, el vlog se supone que no dure más de 10 minutos Ay, pues Y que Dios los bendiga por tan bella acto de amor Básicamente se regalaron todos los perritos Y muchas gracias Estamos agradecidos Eso era el mensaje Mira a la suegra Que es la que hay, suegrita ¿Todo bien? Estoy aquí compartiendo con mi consuegra Y con mi hija Y ese truco yo lo usaba El de taparme las pancitas Que el de ponerse el cojín ahí Ese truco Ese es el truco Rami Está aprendiendo mucho de tu mamá Bueno, básicamente Aquí en casa de mi mamá Se hacen todas las actividades de la familia La actividad La actividad está allá Así que si usted necesita un local Aquí regalamos perros Y rentamos el local Imagínense Imagínense si en casa de mami Hacen todas las actividades de la familia Que mira, hasta el baño está rotulado Que años Y que cumplas muchos más Ustedes vieron en el último vlog Que Kayden pidió algo que era casi imposible de conseguir Sí, así fue Fuimos hasta la NASA a buscarlo Era un cohete de peluche Específicamente Y un astronauta de peluche Pero dime, explícame Dime qué es lo que tú quieres Un cohete así de peluche ¿De peluche? Sí Sí, ¿cuándo tú lo quieres? De mi cumpleaños En marzo Ok, marzo 6, ¿verdad? Sí ¿Y quién tú quieres que te lo regale? Dios wey, titi, jami Ok Dios wey Yo quiero un cohete así De mi cumpleaños de peluche Un astronauta Ah De peluche también Oh, ¿también de peluche? Amo Ok Nosotros hicimos lo mejor que pudimos Y ahora vamos a buscar su regalo para dárselo Kay Kay Tenemos tu gift Mira Kayden Nosotros esperamos que te guste mucho ¿Qué es eso? De qué? De peluche ¡Guau! 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 Eso es lo más cercano a un astronauta de peluche ¡Guau! 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 Esa es la nave Esa es la nave Esa es la nave Bueno Houston Misión cumplida Bueno y hoy domingo Luego de una semana brutal Compartimos con nuestra familia Cantamos cumpleaños feliz como siete veces Qué mejor manera que terminar la semana En la casa de Papá Dios Así que vamos a disfrutar un ratito aquí en la church A tu voz A tu voz se someten las naciones Dios tú eres Por la eternidad Bueno ya salimos de la iglesia Ahora estamos visitando a la tía que no le gusta que la graben ¡Ay no! ¿Ves? A esa que está ahí Esa es mi tía Aida Ella es la hermana de mi papá Yo vivía una casa más atrás que esta que yo mismo se la voy a enseñar Y como que 22 horas del día yo la pasaba aquí con esa tía que no le gusta que la graben Y yo no sé por qué porque ella es bien linda Ella es bien linda Vamos a acercarle la cámara No No quieren, no quieren No quieren pues Todavía me puede dar un limazo así que vamos a respetarla Pero estamos aquí ¿Ves? Que no me deja subir arriba la próxima vez Pero nada aquí estamos Les voy a enseñar ahora Donde yo me crié cuando niño La casa que era de mis padres cuando yo era Así de grande Esa casita ahí abajo es donde yo me crié cuando niño Ahí Y esa es la finca de la cual yo hablo en mi show Donde me escondía cuando mi mamá me buscaba En esa finca allá atrás Esa es mi casita Y todos los días yo subí a esta cuestita Para visitar a mi abuelita y a mi tía aquí Y les voy a contar algo bien chévere Mira Hubo un tiempo en mi vida que todo me iba mal La situación económica en mi vida estaba terrible Y yo me vine a vivir aquí con mi tía Y yo nunca dejé de soñar Yo recuerdo que todas las tardes Solito yo me venía a caminar por esta calle Y subía y bajaba esta calle Y caminaba por aquí Por este monte Siempre soñando que De lo que quería hacer De lo que estoy viviendo hoy Yo lo soñaba aquí Todas las tardes solito Y cogía mi teléfono Y empezaba a llamar a todas las personas Que yo pudiera llamar Yo los llamaba Para decirle Mira escribí un show Escribí una obra Tengo esta idea Y la mayoría de la gente No podía hacer nada por mí O me decían que no Me cerraban las puertas Pero yo nunca dejé de soñar Nunca dejé de creer Y hoy Pues gracias a Dios Esos sueños se han hecho realidad Porque lo puse en las manos De papá Dios Y aquí en esta callecita Hasta lloraba En muchas ocasiones Porque todo me iba tan mal Pero yo siempre sabía En el fondo Que algún día Papá Dios me iba a ayudar A lograr esos sueños Y esas metas Hoy pues estoy caminando Por aquí Pero recordando esos días Recordando esos momentos Y dándole gracias a papá Dios Que hoy estamos viendo El fruto de esos sueños Y de creer en En que es posible Y de creer que los sueños Se hacen realidad Así que aprovecho así Para cerrar el Este vlog De esta semana Oye y esos sueños Se han hecho realidad Pero cada uno de ustedes Que ve estos videos Cada uno que va a los shows Son parte de ese sueño Yo siempre lo digo en mi show La gente que está allí Son parte de ese sueño Así que nada Si quieres tú también Ser parte de este sueño Pues todavía nos quedan Muchas fechas disponibles De mi suegra no me deja Ahora la semana que viene Nos vamos de vacaciones Obviamente ustedes Nos van a acompañar Pero luego Retomamos la gira De mi suegra no me deja Y el 31 de marzo Estamos en San Antonio, Texas El 1 de abril Estamos en Dallas, Texas El 7 de abril Regresamos a Puerto Rico Por fin conseguimos teatro Para el centro de Bellas Artes De Humacao El 11 y 12 de mayo 11 y 12 de mayo Vamos al teatro Braulio Castillo En Bayamón El 26 de mayo Estamos en el Bronx, New York El 24 de junio 24 de junio Estamos en Jacksonville, Florida Estamos cuadrando el 30 de junio Para regresar a Filadelfia Y muchas fechas más Que estamos cuadrando Así que pendiente Boletos en JosueComedy.com Yo espero que el viento No me esté dañando este video Gracias por estar ahí Pendiente siempre Gracias por su apoyo Oye, si tú estás viendo Este video en Facebook Te agradezco También te invito A mi canal de YouTube Para que te suscribas SueComedy Y si lo estás viendo En YouTube Y no te has suscrito Recuerda que You need it To be Subscribe Crack, 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 Crack